Hola que tal, el día de hoy vamos a ver el cráneo en general. Para entender de mejor manera este video, les recomiendo ver la serie de videos anteriores que hemos realizado sobre cada uno de los huesos del cráneo, ya que este es un video resumen. Dicho esto, comenzamos. Lo primero que hay que entender es que el cráneo se divide en dos zonas principalmente, una que es la bóveda y otra que es la base del cráneo. Ahora vamos a empezar con la bóveda. La bóveda empieza desde lo que es la jiva frontal y va a avanzar hasta la protuberancia occipital externa. Estos términos los vimos anteriormente en los videos de huesos. La cresta frontal principalmente que es desde esta zona de acá que comienza desde la glabela va a llevar al seno longitudinal que es este que viene acá. Esto es la cresta frontal y esto es la zona del seno longitudinal. También va a tener lo que son corpúsculos de Pacione que son esos que vienen aquí o Pacione como lo quieran mencionar que son esos que vienen acá que son pequeños agujeritos que sirven para el drenaje de las distintas arterias en esta región o venas por el mismo estilo. Y también lleva lo que son las fosas frontales. Perdón. Los parietales que es en esta región de acá va a tener lo que son las fosas parietales que son estos agujeritos que llevan acá y están ocupados principalmente por la arteria meningia media. La zona del occipital está cubierta por lo que es una parte, la parte superior de la presa de Herófilo que sería desde acá la parte superior de la presa de Herófilo y sobre todo está ocupado por la fosa cerebral del occipital. Mientras que las suturas que se pueden observar a nivel de la configuración interna van a ser el brecma, la sutura sagital que une ambos parietales y la sutura lambda o sutura lamboidea. Por parte de la configuración externa que es esto que viene por aquí vamos a poder observar que empieza de nuevo desde el frontal y abarca lo que es la jiva frontal media que es esto que viene acá, la sutura frontoparietal, es decir, entre el frontal y el parietal que es esto que viene por acá y además empieza casi casi desde la sutura metópica que sería esta zona de acá, es decir, desde la sutura metópica avanzando hasta lo que es la protuberancia occipital externa. Por parte de los parietales nos vamos a dar cuenta que por la configuración externa va a ser lo que es la sutura biparietal o también además como sutura sagital. Aquí lo estamos observando por dentro, sin embargo aquí estaría por fuera, es decir, esto sería esto, ¿no? Si cortamos por ejemplo a la mitad, aquí estamos observando la sutura biparietal entre el parietal derecho y esto sería el parietal izquierdo, ¿ok? Y es probable observar o es muy fácil de observar lo que son las líneas parietales o líneas curvas temporales como también se denomina la curva superior y la curva inferior que sirven para la inserción de la aponeurosis y del músculo temporal respectivamente. Mientras que por la parte del occipital va a tener las zonas de unión del lambda o de la sutura lamboidea que está justamente unida entre lo que es el parietal y el occipital en este punto central de acá. ¿Y los límites que presenta? Bueno, principalmente sería la apófisis cigomática que sería esto de acá, es decir, el comienzo de la apófisis cigomática y el mismo hueso cigomático, es decir, esto de aquí ya no pertenece a lo que es la bóveda sino que esto ya es más de la cara que incluso vamos a ver más adelante. Y el terión porque el terión tampoco va a pertenecer a esta zona ya que el terión ya es más de una zona muchísimo más inferior, ¿ok? Que sería esto de acá. Principalmente sería el hueso entre el temporal, la porción escamosa, la porción escamosa y petrosa, bueno, la mastoidea principalmente del temporal, la porción occipital y la porción del parietal, ¿ok? Ahora, la siguiente porción que nos vamos a encontrar es la base, es decir, si nosotros seccionamos al cráneo en dos mitades, en donde una mitad sea la superior y la otra sea la inferior, nos vamos a dar cuenta que la superior es la bóveda, que ya analizamos, pero la inferior es lo que conocemos como base, ¿sí? La base del cráneo es en donde va a estar asentado el encéfalo y la bóveda es la protección del encéfalo. Sin embargo, la base del cráneo se divide en tres zonas, ¿ok? O en tres pisos, un piso anterior, un piso medio y un piso posterior, que prácticamente el piso posterior, si ustedes se dan cuenta, está prácticamente ocupado por el occipital, mientras que el piso medio está muy ocupado por el esfenoides y por el temporal. Y el piso frontal o el piso anterior está determinado justamente por la porción horizontal del frontal y por el etmoides junto con cierta región como las alas del esfenoides, ¿ok? El piso anterior va a empezar en la línea media, ¿ok? Es la línea media y lleva el agujero ciego del hueso frontal, que está en su porción endocriniana. Lleva a lo que era la crista gali o crista de gallo y recordar rápidamente que a cada lado de la crista de gali pasaba el bulbo olfatorio, específicamente para el canal olfatorio. Además de que va a terminar el paso de lo que son los canales ópticos. Esto que está aquí son los canales ópticos que sirven para el paso de los nervios ópticos, ¿ok? Los canales olfatorios, como les digo, son estos que están aquí a cada lado de la crista de gali que sirven para el paso del bulbo olfatorio. También tienen a la hendidura y al agujero etmoidal. Recordar que el hueso frontal tiene una pequeña porción en V que se llama hendidura etmoidal, que se llena justamente porque la porción horizontal del hueso etmoides lo tapa por completo, ¿ok? Van a tener la unión fronto-etmoidal, que es esta que viene acá, unión fronto-etmoidal, junto con las eminencias orbitarias, que esas eminencias orbitarias son esta porción de acá, que sería como la elevación final para la formación de lo que es la fosa orbitaria, ¿ok? Que es en donde se albergan los ojos. Ahora, tenemos una porción sigomática y una porción nasal. La porción sigomática, bueno, sería en esta zona de aquí y la porción nasal sería aquí. O sea, básicamente permite la inserción directa de lo que son estas apófisis que van a ser más por abajo, que ahora vamos a ver en otra imagen un poquito más adelante, ¿ok? Y sobre todo va a tener a los conductos etmoidales, que es el conducto etmoidal, van a ser el conducto etmoidal anterior para el paso de la arteria del mismo nombre, es decir, la arteria etmoidal anterior y el conducto posterior para el paso de la arteria etmoidal posterior, que sería en esta zona de acá. Esto es lo que encontramos en el piso anterior. El piso medio, que es esto que viene por aquí, encontramos que viene desde el canal óptico, que es esta zona de acá que delimita lo que es el piso anterior con el piso medio, hasta lo que es la lámina cuadrilátera. Si se dan cuenta, en esta porción de en medio es muy chiquito, o sea, prácticamente es nulo en comparación al tamañote que tiene acá. Pero en esta zona de acá, esta zona es muy grande y esta zona que es muy grande es lo que permite que sea una zona bastante ocupada, ¿ok? Justamente entre el canal óptico y la lámina cuadrilátera nos vamos a encontrar a un proceso denominado como silla turca. La silla turca es una zona muy importante porque va a albergar a una glándula súper importante para la regulación de muchas funciones en el organismo que se llama hipófisis, ¿ok? También nos vamos a dar cuenta que va desde las alas menores, que son esas que son aquí, hasta el borde de la porción petrosa del músculo, del hueso temporal, ¿ok? Entonces va a albergar a la silla turca, en donde su borde va a ser el seno cavernoso y la arteria carotida interna que pasa por esta porción de acá y las apofisclinoides, tanto la anterior que recordemos que pertenece a las alas menores del esfenoides y la clinoides posterior que corresponde a la lámina cuadrilátera, ¿ok? También en esta zona vamos a encontrar la eminencia arcuata junto con el tecmen timpani. Recordemos que esto era parte de lo que era la porción del hueso temporal, específicamente en la parte de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Y vamos a encontrar una hendidura esfenoidal que estaría justamente aquí, en la porción entre las alas mayores y el cuerpo del esfenoides. Y por aquí estaría pasando el motor ocular común, el motor ocular externo, el nervio patético y el nervio oftálmico, que serían los nervios craneales 3, 6, el 4 y el oftálmico, ¿ok? En esta zona de acá. Y los agujeros que tiene esta región son el agujero redondo mayor, que está en esta porción de acá, que sirve para el paso del nervio maxilar superior, el agujero oval, que es este que está aquí, que sirve para el paso del nervio maxilar inferior, el redondo menor, que sirve para el paso de la arteria meningia media y por eso es que aquí tenemos el surco en la porción escamosa, el surco formado por la arteria meningia media en la porción escamosa, que se hace mucho más pronunciado en el hueso parietal. Y también tenemos el agujero de vesalio, que es un agujero que lleva a una vena emisaria, justamente a la vena de vesalio. Y también tenemos a lo que es el hiato de falopio y los hiatos accesorios, ¿no? Que sirven para el paso del nervio facial y para el paso de los nervios petrosos, tanto el superior como el inferior, en esta zona de acá, que es de la región de la eminencia arcuata. También tenemos una pequeña partecita del agujero rasgado posterior, aunque realmente esto es más de la porción posterior, ¿ok? Y recordad que el agujero rasgado posterior se dividía en dos zonas, ¿no? Una zona yugular y otra zona de los nervios. La zona yugular permitía el paso de la vena yugular interna, justamente limitada por el ligamento yugular y la zona de los nervios, pues permitía el paso del glosofaringeo, del vago y del accesorio. Y vamos a tener el paso aquí del conducto carotidio, que está prácticamente entre la porción de la apófisis clinoides posterior, específicamente en la lámina cuadrilátera, y el vértice de lo que es la porción petrosa del temporal, que es para el paso de la terecarótida interna. Ahora, si nos vamos a la porción posterior, que es todo esto, prácticamente empieza desde la lámina cuadrilátera hasta la protuberancia occipital, ¿ok? Principalmente empezaría iniciando con el canal vacilar, que el canal vacilar, recordemos que es una zona súper fuerte de la base del cráneo, ¿ok? Esta zona súper fuerte de la base del cráneo está formada por la lámina cuadrilátera por detrás, que sería esta continuación del canal vacilar, y que es la unión del esfenoides junto con la apófisis vacilar, ¿ok? Este canal vacilar alberga principalmente a la protuberancia anular, al bulbo y al tronco vacilar, que esa es básicamente la porción del tronco del encéfalo, que lo vamos a ver cuando veamos neuroanatomía, ¿ok? Luego vamos a dar cuenta que existe un agujero occipital, o sea, detrás del canal vacilar se abre en este agujero occipital. Y este agujero occipital está completamente lleno por el bulbo raquidio, por las arterias vertebrales y por algunos nervios espinales que penetran acá, específicamente los de las primeras vertebras cervicales, ¿ok? Luego nos vamos a encontrar a la presa de erófilo, que recordemos que estaba formada justamente por la protuberancia occipital interna y estos conductos que eran parte de los senos de la porción del occipital, ¿no? Estos senos laterales, sobre todo, que iban a drenar en esta porción mastoidea. Y va a tener lo que son las fosas cerebelosas. Ojo, es bien importante mencionar que la bóveda, si recuerdan, tenía lo que eran las fosas cerebrales. Sin embargo, en esta porción de la base tenemos a las fosas cerebelosas, porque aquí va a estar descansando el cerebelo, ¿ok? Y también va a estar pasando lo que es el canal petroso superior, que es este de acá que está discurriendo por la zona de mi cursor. El conducto auditivo interno, que está en esta pequeña zona de acá, por donde va a pasar las arterias auditivas internas. También junto con el nervio vestíbulo coclear o octavo paracranial, el nervio facial o séptimo y el nervio intermediario de Prittberg, ¿ok? Y tenemos también a lo que es el acueducto del vestíbulo, por donde se abre el saco y el conducto endolinfático, que está justamente expresado en un video anterior. Y también tenemos a lo que es el agujero precondilio, que sirve para el paso, o es que está antes del cóndilo occipital, justamente, que es para el paso del doceavo paracranial o nervio hipogloso, ¿ok? Que sería en esta zona de aquí. Y tenemos a un agujero retrocondilio, ¿según qué? Según el cóndilo occipital, ¿ok? El cóndilo, recuerden que está abajo. Entonces, el agujero precondilio, que está antes del cóndilo, que está aquí, es por donde va a pasar el nervio hipogloso. Y el retrocondilio, que está por aquí, es una zona de inserción para distintos ligamentos y nervios, ¿ok? Y vamos a tener al agujero rasgado posterior, que está en esta zona de acá. Creo que aquí se alcanza a ver mejor entre lo que es el tubérculo occipital y la eminencia yugular en esta zona de por acá, que es donde desciende este canal del occipital. Y es el agujero rasgado posterior, en donde, bueno, recordemos que la parte anterior lleva a lo que es el, o sea, dividido por el ligamento transverso, está, o el ligamento yugular, está lo que es la porción del nervio glosofaringio. Y en la porción más posterior está lo que es el nervio vago, junto con el nervio accesorio. Y más posterior todavía está lo que es la vena yugular interna. Ahora, si nos vamos a la configuración externa de la base del cráneo, específicamente en esta porción, vámonos a la porción de abajo. Esto que está aquí es la zona de unión entre lo que es la apófisis sigomática y la apófisis temporal, ¿ok? Formando una pequeña fosa que es la fosa sigomática. Bueno, primero que nada, vamos a encontrar la configuración externa que va desde la eminencia frontal media, que sería esta que viene por acá. Aquí, pues, bueno, está limitado con lo que es los dientes, pero estaría aquí desde la eminencia frontal media, que es básicamente la eminencia nasal, hasta lo que son los arcos sigomáticos, que son estos que vienen acá, justamente del hueso sigomático. Luego, va con lo que es el borde anterior del ala mayor del temporal, es decir, del ala mayor al temporal, perdón, que sería esto que está aquí, este será el ala mayor y esto es el temporal en esta zona de acá, y viene hasta la protuberancia occipital externa, ¿ok? Toda esta zona de acá podríamos decir que es el borde externo de la base del cráneo, ¿ok? Se va a dividir a nivel del tubérculo sigomático, recordando que el tubérculo sigomático es una porción que está antes de la terminación de la apófisis sigomática, ¿ok? Cuando la apófisis sigomática se une a su apófisis temporal, pues bueno, aquí existe esta articulación temporo-sigomática, ¿no? Pero antes de todo eso hay una bolita, y esta bolita es el tubérculo sigomático. Cuando trazamos una línea imaginaria a nivel del tubérculo sigomático, podemos dejar esta porción anterior, y esta porción anterior está dividida primero que nada en lo que es la espina nasal, esta espina nasal es que está formada por lo que era el hueso frontal, ¿ok? La espina nasal del hueso frontal junto con el hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoides, que es esta que viene por acá, y la cresta del esfenoides, que de hecho aquí se alcanza a ver muy bonito como está completamente unido entre lo que es la cresta del esfenoides y la lámina perpendicular del etmoides, ¿ok? Luego vamos a encontrarnos con lo que es la lámina cribosa y las masas laterales que están aquí del etmoides, que hay que recordar que estas contienen a lo que eran los cornetes. También vamos a ver a lo que es el cuerpo del esfenoides y algunos agujeros olfatorios que eran justamente por la porción del etmoides, ¿no? En esta porción de acá, sobre todo, el bulbo olfatorio generado por el etmoides. También es algo que es la hendidura y el agujero etmoidal, que sobre todo está formado por esta unión entre la lámina vertical junto con las masas laterales del etmoides y los conductos etmoidales, que proceden de la unión entre el surco etmoidal del hueso frontal y el surco etmoidal del hueso etmoidal, ¿ok? Que forman lo que son los canales o conductos etmoidales, que van a llevar principalmente a la arteria etmoidal anterior y a la arteria etmoidal posterior junto con el nervio nasal interno y el nervio etmoidal externo. Luego vamos a darnos cuenta que existe una pequeña hendidura del esfenoides, que la hendidura esfenoidal hay que recordar que es la porción entre el ala mayor del esfenoides y el cuerpo del esfenoides, ¿ok? Y por aquí va a estar pasando lo que es el tercer par craneal, el sexto par craneal, el cuarto par craneal y el nervio oftálmico. Ahora, esto sería la porción anterior, ¿sí? Entonces acabamos de ver la porción anterior. Ahora, la porción posterior sería una sola. Sin embargo, se divide a nivel de la porción mastoidea en dos zonas, es decir, la porción posterior está dividida en dos zonas, por lo que nos vuelven a dejar tres zonas, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Solo que aquí se denomina la porción anterior, sería la porción facial. Esta porción media se denomina porción yugular, ¿por qué? Porque la estructura más amplia, la voy a mostrar un poquito más adelante, sería el golfo de la vena yugular interna y la porción posterior, pues está completamente ocupada por el hueso occipital, ¿ok? Que es esta que viene aquí. Muy bien. Ahora continuamos en la parte 2.